hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo de multicop clásico hoy toca black ops 2 pero para variar como veo que hay bastante gente hoy en el online en pc vamos a ver si encontramos una partida decente ni que sea en este juego hay esto nuke jacket que hay 67 personas por 694 ahora no sé dónde están los otros 2300 que están en línea no haciendo nada me supongo pero bueno como siempre la mayoría está en duelo por equipos bueno explico un momento esto y si tarda mucho recorto estoy probando esto porque siempre hay mucha gente que me dice no es que no juegas online porque bueno es lo típico no juegas online porque eres un banco porque no sé qué yo lo que digo siempre call of duty es el online en general en todos los juegos es saberse los respawns y poco más casi nadie va por el objetivo es muy raro encontrarte a gente que no esté quieta en los mapas entonces cuando sale el siguiente juego como este año black ops 4 en la mayoría de gente de world war 2 que es el anterior se va a black ops 4 entonces ya de juegos antiguos ya ni hablamos como es black ops 2 porque no queda casi gente entonces puede darse la casualidad como hoy que mira he entrado a ver qué hacía para grabar para esta serie y hay una partida entonces por probar pues mira os lo enseño es un juego que la copos 2 no está nada mal tengo cambiada la sensibilidad de zombies va a tirar eso por ahí en serio no le ha dado bueno las físicas de los tanques es un juego bastante antiguo no me sorprende uy le he matado con eso vale esta partida evidentemente la voy a subir si la hago bien no haciendo cualquier cosa pero ya vemos que ese tío como que no se va a mover mucho de su esquina del fondo la sensibilidad en vertical está como muy quieta no sé como muy baja bueno de momento la conexión va bien voy a 60 fps es porque lo tengo bloqueado ahí no merece la pena ir a más si estoy jugando en un monitor de 60 fps y en youtube lo vais a ver a eso pfff madre mía pero si se empieza a laguear así mucho no voy a poder hacer bueno era para variar como siempre os traigo partidas personalizadas que que la gente juega fantástico ahí se va a quedar metiendo mirado el balista joder macho pues eso que la gente que me viene a criticar para los próximos vídeos pues bloqueada ya está es que me la sopla estoy metiendo muchas balas como no le puedo dar ni una se estaba esperando recuperarse la vida en serio tío en serio en serio para eso juegan para quedarse quitos en su respawn ala la granada para él es que me da odio esto de el tiro de algo así pumba y das al centro perfectamente es increíble yo siento pero esto no no me gusta es que se lleva la cuchillada no hay más venga repartiendo cuchillos si señor voy a meter eso ahí porque alguien me puede perseguir ah me ha venido con la cap eso soy sin querer porque estoy jugando con mando de play pero ese xbox ahí quería ver cuánto voy por curiosidad ahí hay un sniper ya el de mi equipo es un cabrón le mete el spray y se pira para que me dé a mí anda ya subnormal bueno vamos empatados a todo esto aquí arriba hay uno es algún simbety increíble increíble el nivel veis es que no me divierto o sea mira por hacerlo una vez vale pero esto no tiene ni puta gracia así de claro por eso juego local que te encuentras a un tío que va con la que queda es la escala la escorpión encima cuando tiro esa mierda se la quea donde estaban campeando yo me lo puedo suponer con la scar que tiene la precisión en este juego y ahí se queda el tío para que se va a mover ya está lo último me faltaba que me comieran el respawn cuatro tíos y me mata a mí y ese que cojones o sea me apunta a mí cuando tiene al otro lado va va cualquier tontería que después soy malo en este juego como tenéis vídeos en el canal del online en play cuando había buena gente y ya os digo que no jugaba mal venga el C4 y en todos los Call of Duty que han venido después así que es que ¿dónde está este tío? en serio ¿en serio? ¡Un tirador! ¡Ya lo tengo! ¡Va una granada! ¡Va una granada! No pienso ni comentar eso ya ¿Para qué? ¿Para qué? O sea Esta mierda Intentas moverte un poco Y te revientan No sé ni para qué cojones Miro el marcador Es que es saberse los respawns O sea El tipo sabe que estamos ahí Pues estamos ahí No vuelvo a subir un gameplay Es que me ha tirado el C4 Y cuando le he matado Lo ha explotado O sea Muerto Le da el detonador Muy lógico Soy el único que acaba Negativo Que casualidad El que más se movía Ya Anda ya tío Por cierto La cuenta la tengo en nada Lo he dicho Porque aquí Solo me lo compré en PC Para grabar Cómodamente Sin tener que poner la Play 3 Y me va mucho más fluido Evidentemente Y por 5€ Que es lo que costaba Pues Pues eso Ahora Voy a despedir el vídeo Mira Así Digo Me podéis dejar vuestra opinión Sobre esto Porque vamos O sea No quiero jugar a ningún Call of Duty antiguo Por esto O sea Porque cada vez que lo intento Es la misma mierda de gente En la que queda en el juego Es que no hay otra descripción Ahora Like si os ha gustado el vídeo de hoy Comentarme Lo que queráis Lo que decía De vuestra opinión Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Para no perder los próximos vídeos Y hasta la próxima